Buenas chavales, soy OneForever, estamos aquí con Fargan, ¿qué pasa compañero? Buenas chavales, soy entrenador Pokémon ¿Estás preparado para la batalla? Madre mía, te has elegido al legendario que lo tienes mega dominado He de decir que antes me ha sorprendido y me ha reventado bastante con ese Pokémon en su canal Y bueno, ahora voy a intentar, voy a intentar reventarte, pero no sé, no sé, está difícil, ¿eh? La verdad es que es muy cheto Puedes intentarlo, te quiero decir, puedes intentarlo ¡Vamos chavales! Venga, va Toma, vamos, a Lucario no sé usarlo de hecho, pero confío en él Madre mía, es que esos rayos, tío ¿Qué ha pasado? Pega un lagazo, ¿eh? ¡Vamos, vamos! Vas a jugar con el lagazo, el lagazo es lo que te va a dar ¡No, no te alejes! ¡No, ese rayo no, tío! Todo el rato ese puto rayo Y espérate que todavía te la llevas Y espérate que todavía... ¡Qué cabrón! Ahí te la ha llevado tú, compañero ¿Ah, sí? ¿Me la he llevado yo? Pues... Toma, a ver si te llevas esta ¡Ah! ¡Pero deja de hacerme eso! ¡Y toma! ¡Pero tío! ¡Y te llevas otra! ¡Pero tío, cómo eres tan maldito spammer! ¡Eh, pero tío! ¡Toma! ¡Me has pillado, me has pillado, me has pillado! ¡No, no, no, no! ¡Me has pillado, me has pillado! ¡No, alejate! ¡Sulcure! ¡No! ¡Qué cabrón! ¡Corre! No, no llega, no llega ¡Me cago en todo, tío! ¡Y ese sí te llega! ¡Pero tío, pero tío! ¡Pero cómo eres tan cerdo! ¡Y ese sí te llega! ¡Tío, eso no vale, tío! ¡Eso no vale hacer eso, tío! ¡Vamos, mi cúbrete! ¡Tengo a Maestrada para que saltes y dispares! ¡Cago en el Fargan, tío! ¡Impresionante, tío! ¡Impresionante! ¡Es una chetada, compañero! ¡Es mi Pokémon! ¡Es mi Pokémon preferido! ¡Pero eso es una forma muy sucia de ganar, eh! ¡Ya te lo digo! ¡Hostia! ¡No, no, 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 no! ¡Cabrón! ¡Qué cabrón! ¡Uy! No te he dado el definitivo ¡No me has dado el definitivo, que es el que! ¡Pero suikune, tío! ¡Susikune! ¡Susikune ni nada! No quiere hacer lo que tiene que hacer ¡Eso, coño! ¡No! ¡Toma! ¡No, usted la paró! ¡Ajá, ajá, ajá! ¡Ven aquí! Sí, toma Tío, me cago en tu vida con eso, eh ¡Toma esta! ¿Qué haces forever? ¡Que tengo otro! ¡Cago en... ¡Los rayos, tío! ¡Pero si es que me cago en los rayos! ¡Pero, tío! ¡Fargan! A ver si no te lo pongas más, eh Eres muy cerdo con ese Pokémon, te lo digo ¿Qué haces forever de cerdo? ¿De qué? ¡Toma, te mando... ¡Toma, un ataque surf! ¡Gabrón, pero si te echo yo el surf! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No, no, 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 no! ¡Vete! ¡Sí, Lorda Lord, te he dado, tío! ¡No te he dado! ¡Me matas! ¡Me matas! ¡Toma, joder! ¡No, joder! Si te acercas, tío, te tengo que tener a distancia Este es un Pokémon para ir a distancia, tío ¡Joder! ¡Uf! ¡Uf! ¡Vale, vale, vale! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos bien, vamos bien! ¡Uf! A ver, este es el combate que decide quién gana entre estos dos Después echaremos más combates, evidentemente Míralo Míralo Míralo, el puto Fargan Es que yo no tengo nada para lanzarte Pero, tío, pero, pero ¡Acércate! ¡Si tienes huevos! ¡Eres muy puto cerdo, eh! ¡Qué cabrón! Se ha acercado, se ha acercado ¡Se ha acercado! ¡No! ¡Ese te la come! ¡No, tío! ¡Y ese te la come! ¡Pero, tío, para ya! ¡Y ese te la come! ¡Qué cabrón! ¡Uf! ¡No te voy a dar! Vale ¡Me piro! ¡Me cago en todo! ¡Y ese! ¡Sí! ¡Y ese! ¡Venga, ese te has librado, forever! ¡Pero este no! ¡Tío! ¡Uh! ¡Uh! ¿Dónde te va, forever? ¿Qué te hago esto? Te digo en serio que eso es muy puto cerdo, eh ¡Pero qué cerdo, forever! ¡Tío! ¡Eso no se puede hacer! ¡En un... ¡Es un puto cobarde! ¡Toma! ¡Toma, forever! ¡Una horita! ¡Y espera, espera! ¡Que te doy un par un rayo! ¡No! 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 ¡Mira cómo salta el forever! ¡Me quiero ir! ¡Tío! ¡Vale, vale, vale! ¡Y ahora contraataque! ¡Toma, chaval! ¡Qué cabrón! ¡Qué cabrón! ¡Ese te lo comes! ¡Y ese te lo comes! ¡Qué puta vida, tío! Bueno, Fargan, es hora de mi maldita venganza Ya no tienes a tu Pokémon Es hora de mi maldita Charizard Y ese no te lo cojas más en tu vida, chaval Estoy con Charizard Y te voy a meter una paliza con Chorizo Sí, ahora veremos, compañero Vamos a probarlo Charizard te va a dar Chorizo Para que me entiendes Bueno, chavales Si os gustan este tipo de vídeos De combates y tal Reventar el botón de like a saco Y haremos más, eh Que la verdad es que Es muy divertido Sí, es divertido Y me encanta Charizard, tío Me gusta mucho Charizard, en realidad, eh Hombre, Charizard es mi Pokémon favorito, compañero ¡Hostia! ¡Madre mía! ¡Menudo Kamehame, ¿no? Pero eso no era de Goku Sí, mira, mira lo que es de Goku ¡Esto es de Goku! Pero, tío, ¿cómo? Hombre, porque El enganche gana al contraataque, compañero ¿Ah, sí? Pues... ¡No te puedo encantar! ¡Ven aquí! ¡No te engancho, tío! Porque los golpes vencen al enganche ¡Eh! Que si hubieses hecho el tutorial ¡Qué cabrón! Es que eso no vale Te has hecho el tutorial forever ¡Toma! Te voy a destrozar ¡No! ¡Y me engancho! ¡Ay! ¡Sí! ¡Madre mía! ¡Te he hecho un perfect! ¡Te he hecho un perfect! Es que, Fargan Sin tu Pokémon Sin tu Pokémon No eres nada, chaval Me cago en tu vida, hijo Me cago en tu vida Es que tú controlas los enganches, compañero Un poquito Y yo los enganches no los controlo, eh Vamos a probarlo Ha sido un poco de suerte también, eh No te creas que te voy a reventar así siempre ¡Hostia! Charizard, lo que tienes que quitar mucho a vida Vale, quieto, quieto Charizard, 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 quieto Eso es Quieto, quieto, quieto ¡Toma! ¡Joder, Charizard, cúbrete, coño! Pero es que ¿Cuándo terminas de atacar, tío? ¡Nunca! ¡Nunca! ¡No puedo hacerte nada, tío! Y ahora es cuando te voy a reventar, eh ¿Vas a reventar? Pues sí ¡Ja, ja! ¡Pero si me estaba cubriendo! ¡Ah, pero el enganche se puede hacer cuando te cubres, compañero! ¡Míralo! ¡Te engancho, sí, señor! ¡Madre mía! Pero vamos a ver ¿Por qué no te engancho yo a ti? Te he hundido la vida, que lo sepas Te he hundido la vida ahora mismo, eh ¡Por ever! Que yo te estoy haciendo el enganche Y no lo hago ¡Ja, ja, ja! Vale, vamos a por el último combate, eh No, no, no Vamos a darle rápido a ver si se hace de seguido Aquí hay tongo, eh Está calísimo ¿Qué tongo? ¿Qué tongo? Aquí hay algo, eh Aquí hay algo No tengo ni nada A ver, me subo de nivel esto ¿Con ataques básicos o cómo? Casi, siempre Sí, ataque Combo y eso Dale a cambiar A ver si no te da tiempo Ahí está, perfecto Vale Vale, eh Me voy a coger ahora Me voy a coger a la planta esta A ver qué hace la planta esta ¿A qué me cojo? Ah, que me cojo a tu bicho, tío Y me aprendo el puto ataque Y te reviento Venga, venga, venga ¿Te lo te voy a ganar? Te animo a que lo hagas Te voy a ganar siendo muy limpio Y sin spam Te gano Te gano, digo Te animo a que lo hagas Forever Es que no sé cómo son los ataques realmente ¿Qué básicos o cuáles son? Pues la de la Y y la X O sea Cuadrado y triángulo Para que lo entiendas En play Vale Me he cogido un Pokémon planta ¿Vale? Para sembrar el caos ¿Vas a sembrar el caos? ¿Quieres sembrar el caos? Sí, te voy a sembrar el caos Albert, si tengo huevos en la espalda, tú Yo creo que te voy a sembrar Y vas a crecer como un arbolito Cuando esté muerto Ajá Ya veremos Vale, a ver, pilla A su Kune yo me la conozco Es que yo no sé hacer los ataques que haces, pero Te voy a ganar igual ¿Sí? Pues a lo mejor A lo mejor te hago esto Creo que sabiéndome el de Charizard Sabía que era así Lo sabía ¡Toma! ¿Qué? ¿Qué? ¡Toma! Sí, 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 mira Cúbrete, cúbrete Cúbrete A lo mejor no te quita vida ¿Sabes? Igual Toma, cúbrete tú Cabrón Y voy a ganar muy limpiamente Cabrón ¿Eso qué, eh? ¿Te gusta? ¡Eh! ¡Toma! ¿Te gusta que te coja? Tienes mucho ataque lejano Pero poquito combo, eh ¡Toma! Hostia, me ha reventado, tú Hostia, y a mí eso Es que... Es que si me pongo así Es imposible, tío Porque hay que moverse, tío Hay que moverse, tío Tengo que moverme Cuando saltas La clave está en moverte debajo de él Pero claro Ya, pero es que hay un momento Que no te puedes mover, ¿sabes? Solo hacia delante y hacia atrás Sí, es complicado Entonces es complicado esquivarlo Hay que aprender, hay que aprender Cabrón Los ataques básicos de este son muy malos Hostia, ¿y eso cómo te lo he hecho? No tengo ni idea, tú No lo sabes ni tú Pues fíjate Pero, tío Pero déjame re... Es que no puedo... Ah, tene mía Es que te reviento cuerpo a cuerpo también No me hace falta ni el ataque cheto ese Mira Pues te lo comes una vez Porque sí Te lo vas a comer Sí, tú ese ¿Qué dices? Te lo he esquivado A lo mejor te comes tú este O cubriéndome me extraña A lo mejor... Eh, me has cogido, tío Me has cogido Buena, buena, buena Y te pego una paliza Esa ha sido buena Pero ahora te hago yo esto Y te doy Sí, señor Me has matado Me has matado Está chetadísimo Me mata, me mata Ya, chaval Y ahora explota Buah, me has dejado a uno Tío, no te mueres Hostia puta, tío Estoy muerto Estoy muerto ¡Si no te doy! Te he cogido No me lo puedo creer, tío ¡Tío, que no te doy! No me lo creo, tío Por los pelos me han dado, chaval ¡Me he matado a uno de vida, tío! Pero si es que no te podía dar, tío A uno de vida forever Te he matado, chaval Un puto golpe te faltaba, ¿sabes? Me muevo Me muevo Si la clave, la clave contra... Pero a ver, es porque yo no te hago ese ataque todo el puto rato Contra su ikune es moverse Sí, venga, muévete Mira Muévete Mira, ya me he movido Y ahora... Muévete, muévete, muévete Muévete ahora Muévete Muévete Qué cabrón Muévete, te quiere mover A ver, no te estás moviendo No, pero ahora sí Ahora sí ¡Qué cabrón! No puedo mover, no puedo hacer nada Me pillas Es que si me pongo así es imposible, tío Me pillas, nada, nada Es lo que te digo ¡Eh! ¿Por qué no ha hecho el ataque? Porque me lo he cubierto Hostia, pensaba que te había enganchado y no estaba haciendo nada, ¿sabes? ¡Vamos! Vale ¡Qué cabrón! Vale Aquí has muerto, compañero ¡Ahí está, chaval! ¡Buah, chaval! Bueno, chavales Vamos a dejarlo por aquí Espero que os haya molado Creo que este... Este no está permitido ya más Jugar con este Y nada Pues... Nos vemos en el próximo vídeo, compañeros ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video.